Música Que sea por hombre las parejas, ya los acordes resondan con un llamado compadre a bailar el cabidón. Música Bailemos esta milonga y acorda a mi compadre, no me siento, no me siento, milonga de esta tiempo con su compadre en su voz. Hay que bailar, muchacho, un niño en el corazón. Música 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 Música